El programa de la MAG, Exaltando la Cultura Popular, entonces Papi Rotella nos interpreta un tema de Félix Pérez Cardoso. ¿Qué vamos a escuchar? El Sueño de Angelita. El Sueño de Angelita dedicado a su hija Ángela Rosa. Bueno, en este programa de la MAG, Exaltando la Cultura Popular por la Asociación de Policías del Guayra 87.5, con el acompañamiento en guitarra de Ezequiel y Antoñito. Bueno, el Sueño de Angelita, entonces, vamos a escuchar en la versión de Papi Rotella, nuestro arpista que recorrió el mundo y que ahora está actualmente en Villarreal. Así es. Bueno, ahí va. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, El Sueño de Angelita de Félix Pérez Cardoso, Papi Rotella, en este programa de la MAG, en el espacio de la Asociación de Policías del Guayra 87.5, el acompañamiento de Ezequiel González en guitarra y Antoñito Barreto, El Dúo González Barreto, ya no es ese grupo que vino la otra vez, se llama ya ahora Los del Guayra. Sí, señor. Los del Guayra se llama, entonces cualquier contrato va a hablar con Papi Rotella o con Ezequiel o con Antoñito Barreto. Bueno, se puede pasar el número de teléfonos.